Una de las anécdotas científicas más famosas de la historia es la que cuenta la manera cómo Isaac Newton descubrió la ley de gravedad. Según la leyenda, estando sentado debajo de un árbol, recibió el golpe de una manzana que cayó de una de las ramas. Esta historia no hubiera pasado de ser una más de sus anécdotas si hubiera continuado leyendo luego de revisar su cabeza para estar seguro de que no le había pasado nada. Sin embargo, su curiosidad no le hubiera permitido encontrar respuestas a estos interrogantes si no hubiera profundizado en sus estudios sobre la física y si no hubiera desarrollado un amplio interés por la investigación. Todas estas características le dieron los elementos necesarios para comprender este fenómeno y explicarlo, creando una de las leyes más importantes de la física, la ley de gravitación universal. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué importancia tiene la investigación en la construcción de conocimiento y en la búsqueda de soluciones para los problemas que enfrenta el ser humano? ¿Qué relevancia tienen las maestrías en la formación de los futuros investigadores del país? ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a Historias con Futuro. Un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los aspectos académicos, los esfuerzos investigativos y los aportes sociales que se hacen desde las seis maestrías con las que cuenta la Universidad Pedagógica. Bienvenidos. La investigación es la búsqueda de conocimientos que permitan dar soluciones a problemas culturales, científicos o tecnológicos. Para que los resultados sean reconocidos por la comunidad académica, las investigaciones deben seguir una metodología en la que se lleve a cabo un proceso sistemático, organizado y objetivo. Yo creo que la investigación es fundamental y más aún en Colombia, en un país que va en desarrollo, en una etapa de desarrollo, donde tenemos que copiar, digámoslo así, tecnologías. Si se llegara a fomentar, el país tendría un desarrollo y pues dejaríamos como ese subdesarrollo atrás. Habría un progreso a nivel académico y a nivel económico también. Sí, yo creo que es importante la investigación para nuestro país, pero creo que está a un nivel muy atrasado y creo que deberíamos, o sea, las entidades educadoras deberían empapar más a sus estudiantes de lo que es la investigación, ya que muchas veces lo que se investiga ni siquiera los estudiantes de las mismas universidades sabemos qué es lo que se está haciendo en nuestras propias universidades, no conocemos en qué campo se está investigando o qué se está haciendo, en qué se está avanzando. A pesar del manifiesto interés de los últimos gobiernos en promover la investigación en nuestro país, Colombia sigue ocupando el sexto lugar en Latinoamérica en términos de la cantidad de recursos invertidos en este campo. Yo pienso que la inversión es muy mínima, porque si fuera tal vez un poco más de inversión para la investigación, se abarcaría también el nivel de conocimiento en tanto a la cantidad de personas que estarían dedicadas a la investigación. Pienso que acá en nuestro país uno no se educa para investigar, sino que se educa para ejecutar lo que uno aprende, o sea, no puede uno profundizar en el campo de la investigación, o dedicarse a esto porque tal vez no tendría con qué vivir. Consciente de su rezago en materia de investigación, innovación y desarrollo científico y tecnológico, el gobierno colombiano ha prometido que para 2010 destinará el 1% del Producto Interno Bruto a este sector, lo que se traduciría en recursos cercanos a los 3.3 billones de pesos. Pues es muy importante porque, digamos, dentro de los programas de maestría que actualmente se vienen desarrollando, el énfasis es en la parte investigativa y para ello el apoyo en la universidad es fundamental, dado los escasos recursos con los cuales en este momento estamos contando. Si bien es un porcentaje bajo, muchos de los grupos de investigación dentro de la universidad casi que trabajan con sus propios recursos, a pesar de que institucionalmente tenemos pues un grupo que se encarga de esta coordinación que es el CIUP y pues año a año se están haciendo convocatorias en las cuales los grupos participan y reciben algo de ese apoyo económico a nivel institucional. Si no, pues también se puede hacer a nivel fuera de la institución, como por ejemplo Colciencias, que supongo es donde más se va a ver ese pequeño porcentaje involucrado para los grupos de investigación. La investigación está siempre presente durante todo el proceso formativo que se lleva a cabo en la universidad. Sin embargo, es en las maestrías en donde más se dedican energías a esta tarea y donde se comienza a profundizar en este campo. En sentido general yo creo que una maestría es un espacio de formación avanzada y en el caso de las maestrías considero que el énfasis particular que tienen es que posibilitan profundizar en la formación en investigación en determinados campos. Creo que pues sus posibilidades en la producción de conocimiento son importantes en tanto son los escenarios en donde se produce investigación significativa, diríamos. Gracias a la importancia de la formación en investigación para la producción de conocimiento y para el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país, la Universidad Pedagógica Nacional hace un esfuerzo significativo para ofrecer un panorama amplio en programas de maestría. Esto ha permitido que la institución cuente hoy en día con maestrías en seis áreas diferentes. La maestría surge en el 2002 con la estructura que tiene actualmente. La propuesta recogió básicamente cuatro maestrías que en su momento tenía la Facultad de Educación y que estaban siendo insuficientes para dar respuesta a las necesidades de los maestros del país. Surge una propuesta interdisciplinaria que responde a la movilidad, a la flexibilidad, pero ante todo como una propuesta investigativa en el campo de la educación y la pedagogía. La maestría en educación es un proyecto académico con una amplia trayectoria investigativa que cuenta con múltiples fortalezas. Tiene grupos de investigación con reconocimiento nacional e internacional y un alto nivel de producción académica que se refleja en la participación en numerosos eventos y en la publicación constante de libros y artículos. Además, ha introducido modificaciones significativas en la concepción de los proyectos de formación avanzada en Colombia. Básicamente los proyectos han tenido como sentido no pensar en una formación unidisciplinar que atienda problemas específicos de una disciplina, sino que por el contrario avancen en la solución de problemas reales y concretos en este caso de la educación y la pedagogía. Para este caso, la maestría en particular recoge elementos que los maestros traen de su experiencia investigativa en el aula y los proyecta también con procesos investigativos a nivel de doctorado. Es así como actualmente nosotros con la maestría servimos de punto de inflexión entre especializaciones que tiene la facultad y el doctorado en educación que tiene la universidad pedagógica. El objetivo de la maestría en la educación es el de formar investigadores capaces de analizar los problemas y retos que enfrenta actualmente el mundo de la educación y de la pedagogía y de hacer propuestas novedosas que impacten positivamente todo el sistema educativo. Esta labor se ha realizado desde distintas líneas de investigación donde se han desarrollado trabajos que han tenido un alto nivel de reconocimiento. Por ejemplo, el premio Francisca Radke de este año lo obtuvieron dos estudiantes egresados de la maestría en un trabajo de redes y todo lo que fue el movimiento pedagógico. Asimismo, uno podría pensar que en los últimos tiempos se ha venido presentando un sinnúmero de tesis que por su calidad los docentes sugieren y solicitan sean consideradas meritorias y laureadas. Un proyecto interesante o dos proyectos fundamentales que tiene la maestría es el Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación que agrupa un muy buen número de instituciones educativas del país que trabaja todo el tema de la política educativa en evaluación. Y el proyecto del Museo Pedagógico que es un proyecto que surge de las inquietudes investigativas de la línea de historia de la educación y la pedagogía. Bueno, actualmente la maestría en educación tiene cuatro líneas de investigación. Una en historia de la educación y la pedagogía, otra en educación comunitaria, otra en docencia universitaria y otra en evaluación educativa de desarrollo regional y social. Las líneas a su vez están conformadas o configuradas por grupos de investigación. Estos grupos responden a intereses de los docentes, a necesidades de los aspirantes, algunos desarrollos que se han tenido al interior de la maestría. Bueno, la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación surgió a principios de los años 90 por gestión del profesor Luis Facundo Maldonado, quien en esa época tenía la preocupación a raíz de sus estudios doctorales que hizo, de fomentar la incorporación de las tecnologías de educación, de la información en los procesos educativos. Él contó con el apoyo de la UNESCO, que le financió alguna parte, montó la primera sala de informática aquí en la universidad, que es lo que hoy se conoce como el SIDU, y la primera promoción se fue en el año 1993. La institución ha hecho muchos esfuerzos por ofrecer programas relacionados con el desarrollo tecnológico, pues está convencida de que la investigación y el planteamiento de proyectos en el marco de las tecnologías de la información constituyen un factor de productividad y de riqueza social educativa. La maestría tiene como objetivo principal el formar investigadores. Para brindar esa información tenemos tres ejes básicos. En primer lugar, el eje tecnológico, en él se pretende dar alguna formación respecto a las tecnologías de la información. El segundo eje es el eje pedagógico, donde fundamentalmente se trabaja la ciencia cognitiva y también está encaminado a brindar aquellos aspectos teóricos en cuanto a la pedagogía. Y el tercer aspecto es el eje investigativo, mediante el cual se pretende brindar algunas técnicas, alguna formación específica. La maestría busca que los profesores ejerzan liderazgo en el ámbito de las tecnologías de la información y creen alternativas pedagógicas sustentadas en criterios científicos y tecnológicos. Para llevar a cabo esta labor se cuenta con tres líneas de investigación, en las cuales se han desarrollado trabajos que han permitido mejorar las condiciones de aprendizaje de personas con limitaciones físicas o que tienen dificultades para tomar clases presenciales en una institución educativa. La primera línea, que es un poco la más antigua, es la de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. La otra línea es la línea de ayudas aumentativas para discapacitados y tenemos una tercera línea, que es la de comunidades virtuales, que se encarga de estudiar todos los procesos de colaboración en ambientes virtuales o a través de la web. La maestría en docencia de la química empezó a funcionar en el año 86. En el 2006 cumplimos los primeros 20 años y fue justamente el momento para poder evaluar el programa justamente con el encuentro de egresados que se realizó en mayo de ese año. La idea es que estos encuentros nos permiten hacer una evaluación no solamente por parte de los egresados, sino periódicamente con los estudiantes y profesorados que en ese momento se encuentran. El proyecto académico de la maestría en docencia de la química está soportado por un programa de investigación didáctica consistente en una serie de actividades encaminadas a contrastar o poner en evidencia diversos modelos teóricos relacionados con los avances y conocimientos producidos por la comunidad de especialistas que trabajan en este campo. Son tres componentes fundamentales. El primero que tiene que ver con una fundamentación teórico-metodológica que corresponde aproximadamente al 40% del programa. El otro 53% corresponde básicamente a la investigación y un 7% aproximadamente a lo que hemos denominado actividades complementarias. Dentro de esas iniciales que he mencionado como actividades teórico-metodológicas se desarrollan seminarios que son fundamentales para la investigación en el estudiantado, pero de igual manera se empiezan a relacionar con la investigación. Como vimos, allí también hay un porcentaje y es el mayor porcentaje porque la maestría tiene una formación netamente investigativa. El objetivo principal de la maestría en docencia de la química es formar investigadores capaces de generar nuevos conocimientos y de forjar actitudes científicas en sus estudiantes. En este momento el programa de maestría en docencia de la química cuenta con cuatro grupos de investigación que están reconocidos en conciencias. Hay un grupo que es el grupo IREC que coordina y dirige el profesor Rómulo Gallego. Está clasificado en categoría A y dentro de las líneas que él trabaja allí pues tiene que ver con dos enfoques. Uno con la formación inicial y permanente del profesorado en ciencias, particularmente profesores de química, y la otra en relación con los aportes de la historia y la epistemología para esa formación docente. Está otro grupo que es el grupo Alterna Ciencias que coordino yo y es un grupo que tiene una línea de investigación centrada en el problema del diseño didáctico curricular en relación con la química. Está el grupo de pensamiento y acciones del profesor que es un grupo clasificado en categoría A que tiene que ver con todas las concepciones que tiene el profesor cuando enseña, cuando diseña currículos como tal, cuando propone estrategias de evaluación, distintas actividades que llevan a identificar el pensamiento del profesor como tal. El siguiente grupo es Didáctica y sus ciencias que también es un grupo que está clasificado en categoría C. Dirige la profesora Yolanda Ladino. Yo diría que es el grupo que abarca el mayor número de profesores del departamento de química y en esa medida también trabaja un mayor número de líneas de investigación. Estas líneas de investigación tienen que ver con el problema de la educación ambiental, la evaluación, los trabajos prácticos del laboratorio, los conceptos químicos como tal. Y como vemos, los distintos grupos de investigación están trabajando dentro de las líneas que actualmente a nivel internacional tienen que ver con el problema de la enseñanza y el aprendizaje de la química. Entonces son grupos que están aportando no solamente a la discusión local y nacional, sino también dentro de esa discusión internacional sobre los problemas de la didáctica de la química. Bueno, la maestría en docencia de la matemática nació en 1977 y en ese momento pues respondía a un interés ya que había nacional sobre profundizar como en la formación del profesor de matemáticas para resolver problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y en el año 2000, cuando se dio todo el proceso de acreditación de calidad y registro de calidad de todos los programas de educación en el país, pues la maestría ya había definido mejor su perfil y entonces se definió sobre un campo disciplinar que internacionalmente se conoce como la educación matemática. A través de este espacio se ha querido formar investigadores interesados de generar proyectos relacionados con la didáctica de las matemáticas y capaces de liderar procesos tanto de renovación curricular como de asesoría a instituciones educativas en esta rama de la enseñanza de las ciencias. El plan de estudios de la maestría en docencia de las matemáticas está centrado sobre un eje que es la formación como en investigación en didáctica de las matemáticas y a ese eje convergen dos, que son el de formación en didáctica de las matemáticas y formación en matemáticas. ¿Por qué le damos tanta importancia a la didáctica de las matemáticas? Porque internacionalmente la disciplina de didáctica de las matemáticas se ha consolidado como una disciplina académica y de investigación. Y porque, digamos, es en esa disciplina donde se encuentran los referentes para resolver todos los problemas que trae la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas, tanto en la educación básica, media como universitaria. La estructura del programa tiene como núcleo la investigación en educación matemática, orientada a caracterizar tanto práctica como teóricamente los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y uso de herramientas informáticas en las matemáticas. Aquí se trabajan en seis líneas de investigación. Los grupos de investigación, en este momento la maestría tiene dos grupos avalados en conciencias, que es el grupo de álgebra y el grupo de didáctica de la matemática. Tiene un grupo registrado en conciencias, que es el grupo de educación estadística y tiene otros grupos, digamos, que se están consolidando. Ellos son los grupos de cálculo, el grupo de fractales y, bueno, pero en el grupo de didáctica de las matemáticas hay dos líneas de investigación muy fuertes, que son la línea de enseñanza y aprendizaje de la geometría y la otra es la línea de evaluación. Y de sus productos, pues, podemos contar con satisfacción que hay unos que han impactado la política nacional sobre educación matemática. En tanto, hemos participado con los productos de investigación en la formulación de lineamientos curriculares para el área de matemáticas, en los estándares, en los lineamientos para el papel de la tecnología en la educación matemática. Estamos también impactando a nivel internacional con artículos ya publicados y reconocidos en el grupo, por ejemplo, de geometría. Tenemos varios proyectos apoyados por conciencias. En este momento tenemos un proyecto interinstitucional e internacional. Está apoyado por la Universidad de Álbor en Dinamarca. Vamos a tener, en la última convocatoria que cierra conciencias, también tenemos ahora un nuevo proyecto avalado por conciencias. Entonces, digamos que sí tenemos como un trabajo muy serio y muy importante sobre los impactos que tiene la maestría. La maestría en desarrollo educativo regional y social es una maestría en convenio con el CINDE. La maestría también tiene cuatro líneas de investigación en política educativa, en educación, en infancia y en desarrollo humano. Es una maestría de corte clásico, de un plan de estudios predeterminado, pero tiene un valor fundamental y es el trabajo que se hace con agentes educativos. Es decir, el trabajo no se piensa únicamente para educadores. El concepto amplía. Entonces, se piensa en madres comunitarias, en actores comunitarios, en agentes de la salud, en agentes que trabajan con familia. Eso hace que definitivamente la perspectiva de desarrollo humano y de calidad de vida sea fundamental para esa maestría. La maestría en desarrollo educativo y social ha pretendido proporcionar un espacio de análisis sobre la realidad política, cultural, económica y social del país. Todos estos elementos permiten generar un contexto a través del cual se pueden proponer proyectos de investigación que profundicen en los procesos de desarrollo humano, que tienen como componentes esenciales la educación y el progreso social. El CIND es una ONG, es una ONG a nivel internacional. Surge con una preocupación fundamental e inicial, que es la preocupación por la infancia. Todos sabemos que en América Latina el problema de la infancia es un problema serio. El objetivo del programa ha sido perfeccionar la capacidad investigativa y de desarrollo social de grupos de profesionales con experiencia en los campos de la educación, el desarrollo social y de la salud, de manera que puedan gestionar y diseñar innovaciones en los campos de trabajo profesional e institucional. Hace aproximadamente 10 años, el CIND toca las puertas de la Universidad Pedagógica, en tanto que como ONG no tenía la potestad de poder ofrecer, ofertar la maestría, que como le digo tiene unas líneas que se basan en todo el proceso de desarrollo educativo y la calidad de vida. La Universidad Pedagógica acoge esa propuesta. Básicamente el convenio establece relación, apoyo académico, administrativo, investigativo, pues no es el único convenio que tiene el CIND. El CIND actualmente en el país tiene 7 maestrías distintas en distintas regiones, también en asocio con otras universidades, además del doctorado que tiene con la Universidad de Manizales. La maestría en estudios sociales comenzó a funcionar este semestre, el segundo semestre del 2008. Tenemos hasta ahora la primera cohorte. La maestría recoge la experiencia de trabajo que varios profesores del departamento veníamos desarrollando en la especialización en teorías y métodos de investigación social, que ya lleva varios años, así como preocupaciones en relación con investigaciones que venían trabajando varios profesores del departamento desde el pregrado y que se lograron consolidar en el caso de la maestría en estudios sociales. La maestría en estudios sociales se conecta con los esfuerzos del equipo de docentes del departamento de ciencias sociales que ha venido trabajando en torno a la construcción de herramientas teóricas y metodológicas sólidas para la comprensión de los problemas propios de la relación sociedad, educación y cultura, la formación ciudadana, la construcción social del espacio, la incorporación de nuevas narrativas en la investigación social, las relaciones entre memoria, identidad y subjetividad y el potencial educativo de los movimientos y organizaciones sociales. Tenemos dos espacios que son comunes, o sea, todos los estudiantes que se vinculan al semestre en la maestría los toman, que es un seminario, un espacio de formación teórica y un espacio de formación metodológica y tenemos otros dos espacios que ya dependen, digamos, de las líneas de investigación de las maestrías, que a mi juicio es algo importante y es que en la maestría en estudios sociales procuramos que haya, digamos, siempre un acompañamiento desde las líneas de investigación, es decir, que el estudiante se vincula directamente a esas líneas y empieza su proceso de formación allí con miras a que se garantice de alguna manera que van a culminar en los cuatro semestres su trabajo de grado. La maestría en estudios sociales se ha posicionado como un espacio de formación avanzada en torno a la construcción de conocimiento y de pensamiento social con una perspectiva crítica y un gran interés en la interpretación de las diversas realidades latinoamericanas. La maestría está soportada en dos grupos de investigación que están reconocidos en categoría por Colciencias. Uno es el grupo Geopaideia y el otro es el grupo Sujetos y Nuevas Narrativas en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales. Los profesores que hacemos parte de alguno de esos dos grupos nos articulamos en este momento, esperamos que sean más, pero en este momento están funcionando tres líneas de investigación. Una se llama Construcción Social del Espacio, la otra se llama Ciudadanía y Subjetividades Políticas y la otra línea de investigación es Identidades, Memorias y Actores Sociales. Pues en este momento, por ejemplo, una de las investigaciones que se está desarrollando tiene que ver con la manera como se ha venido constituyendo la idea de sujeto en Paulo Freire, digamos como ha venido en la obra de Paulo Freire configurándose esta idea de sujeto, y hay otras investigaciones que es en el caso específico en la que yo estoy vinculada sobre organizaciones campesinas, formación política y configuración de sujetos, que es como otra de las investigaciones que en este momento está en curso. Y entiendo que de la línea específica de Construcción Social del Espacio finalizaron una a propósito de geografía y literatura narrativa, que es un campo que han venido trabajando algunos de los profesores de esa línea. La construcción de conocimiento y la investigación representan la mayor garantía de desarrollo social, tecnológico y científico de un país. De aquí la importancia de los esfuerzos que realizan los distintos programas de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional, encargados de formar investigadores capaces de formular propuestas para una Colombia mejor. El día de hoy quisimos que compartieran con nosotros las diversas temáticas y propuestas investigativas en las que trabajan los programas de maestría de la universidad. Quisimos motivarlos a que se apasionen por la investigación y que hagan sus propias contribuciones a la construcción de conocimiento en cada uno de sus campos profesionales. Hemos abierto un espacio para que se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagógica punto edu punto co. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!